el correo electrónico de google le ofrece la facilidad de crear libretas de contactos con el fin de ayudarle en la gestión de información de las personas con quien usted tiene contacto a través de internet para hacer esto diríjase a la parte superior izquierda donde dice gmail de clic ahí y luego en la lista que despliega de clic en la opción contactos y el espacio que a continuación ve es donde puede gestionar la información de sus contactos lo primero que hará es crear un contacto para esto de clic en el botón contacto nuevo y en los campos que aparecen en pantalla digite los datos es recomendable si la persona con quien se va a contactar tiene una cuenta de google que comience por llenar el campo de correo electrónico esto lo hace para que de manera automática se cargue cierta parte de la información que su contacto permite ver a nivel público los demás campos los puede llenar manualmente es de aclarar que la información que se llene se guarda automáticamente por lo que el nuevo contacto que añade su libreta ya está guardado otra funcionalidad muy apropiada es grupos de contactos lo cual le ayudará a clasificarlos organizarlos y gestionar los mensajes que con estos comparte para crear un grupo de clic en grupo nuevo enlace ubicado en la parte izquierda de la pantalla asigne un nombre para este grupo y luego de clic en aceptar para ubicar el grupo de clic en la flecha al lado izquierdo de mis contactos y luego de clic en el nombre del grupo ahora añada cuantos contactos desea este grupo dando clic en el botón añadir a el respectivo nombre del grupo y en el campo de texto que le aparece digite él o los correos electrónicos de las personas que desea agregar al grupo y finalice haciendo clic en añadir otra manera de hacerlo es desde su lista de contactos seleccionar los que desea añadir a un grupo y luego clic sobre el botón grupos y en la lista que aparece selecciónelo y termine dando clic en aceptar de la chica a la chica a la chica a la chica y activar el bloqueo de la chica en ciudad con